Por la Tierra La harmonia sigue corretiendo a los infieros No sigue con nadie, no hay nada por salvar los tiempos Y aunque adorando se descubran sus secretos No igual, como llenar, serenar No igual, como mirar en la oscuridad 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 Dios, olvidó ser el olvido, se tempraron tus instintos Tú lo debas, el rey de hoy, donde de tus días Dime amor, el otro lado, está en ti Dime amor, el unidad de la actividad En mi vieja lugar, mis manos ya no las puede ser Ya en los días, mil límites atrás, todo Mira acá, cuando vuelva no vete Te esperaré, el suelo será mío y gritaré Y gritaré, siempre dorado Me jamás, moriré, semiré 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta canción es Avientame No, 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 no No, 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 no